Esta canción está especialmente dedicada para todas aquellas chicas y todos aquellos chicos que le gusten reggae, ok? En la playa donde cantan las canciones En la playa donde cantan las canciones Amor mío yo te encuentro por el río En la playa donde cantan las canciones La gente pasa montones y empiezan a entretenerse Lo que pasa es que el reggae está sonando, todos están escuchando con muchísima tensión Los cantantes siempre cantan sus canciones y alegran los corazones a compás de este gran ritmo Como siempre hay algunos babilones que rompiendo corazones penetran el vacilón En la playa donde cantan las canciones En la playa donde cantan las canciones En la playa donde cantan las canciones Amor mío yo te encuentro por el río 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 En la playa se reúnen los cantantes Y chicas exuberantes y empiezan a detenerse Vibraciones positivas en la gente Todos están al corriente Todos están al corriente que el reggae tiene el sabor Entre telas se vuelan unos maleantes Se creen que son elegantes porque no tienen vergüenza Delincuentes quieren opacar la imagen Y mutiles que se fajen pues tenemos bendición En la playa donde cantan las canciones Amor mío yo te encuentro por el río 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 Ya lo saben en esta vida y de todo hemos de salir del lodo Por amor de nuestro ya ya Con el reggae nos iremos bien de frente Y el poder de nuestra gente en el mundo va a mandar El mensaje que te doy es positivo Siempre cuida a tus amigos de los vicios que hacen daño Vengan juntos a bailar el reggae También puede ser rock de música tan popular En la playa donde cantan las canciones En la playa donde cantan las canciones En la playa donde cantan las canciones Amor mío yo te encuentro por el río Amor mío yo te encuentro por el río Amor mío yo te veo por el río Amor mío yo te encuentro 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 por el río Gracias por ver el video.